6, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 2, 1 ¡Ey! ¿Cómo están? ¡Ey! Esperamos que te confesamos Si alguna de tus ojos se te va llenando Sabes que si lloras, da mi debilidad ¿Cuántas veces he escuchado escapar a ti? Me duele cada vez que intento descifrarte Solo te arrepientes cuando quieres regresar Si no eres perfecto ya lo sé Que solo fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir Que nada pasa al desilusionarte Me ahogaste y adoraste Que solo fue con lo que me enamoraste Que no eres perfecto ya lo sé Que solo fue con lo que me enamoraste Pero esos labios no me pueden engañar No eres perfecto ya lo sé Que solo fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y adoraste Me ahogaste y adoraste Que solo fue con lo que me enamoraste No eres perfecto ya lo sé Que solo fue con lo que me enamoraste Porque tú disculpas que no te encuentras Tú me pareces bien Porque ya no hay razón para lo mejor No te encuentras bien 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 Hoy soy mi madre ¿Quién están? Oigan no saben Lo increíble que es volver aquí a Costa Rica Hace varios años que no estamos con todos ustedes Tengo que decir, los extrañamos muchísimo Pero bueno, gracias por estar aquí Tenemos la piel chinita todavía De verdad, gracias ¿Cómo están los chicos? Tengo que decir que no saben lo que estamos sintiendo acá arriba De verdad, muchas gracias por este recibimiento Como dijo Han, hace mucho que no venimos a Costa Rica Y de verdad nos han dejado con la sonrisa de Orejo Orejas Nos han tocado nuestro corazón, muchísimas gracias Y bueno, la siguiente canción que vamos a cantar Es una canción de nuestro nuevo disco a tiempo Es una canción que está sonando ahorita en la radio Entonces queremos ver si se la sabe o no Esto es todo fue suficiente ¡Aplausos! Nunca pensé que te fueras a ir ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!